...culpa, tú cabrón, que estás desde el tier, tú tuviste la culpa, tú también... No, usted no Manuel, usted no. ¿Saben por qué tuvieron la culpa ustedes y no la tengo yo? Porque simplemente soy el jefe. ¡Vámonos, empiezan el Raúl López, dice! ¡Buena music esta noche! ¡No me quites la luz, no mames! ¡Barranquillerita bonita, eres mi ilusión! ¡Barranquillerita bonita, eres mi ilusión! ¡Para Víctora, eres mi ilusión de la colonia, esa vicesta! ¡Bainando contigo, ese pinche magista! ¡Vámonos, fíjole, fíjole! ¡Con el pensado, van a respirar! ¡Vámonos, honorábico! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!